Ya comienza el festival, los saluda el mundo entero y Antioquia vive diciendo, ¡Traube! ¡Traube, compañero! Ni a mí me va a ir tan bien, ni a vos te va a ir tan mal, porque somos pequeñitos y estamos de igual a igual. Este amor de igual a igual, que en latina no es decente, pa empezar el festival, yo saludos a la gente. Usted saluda a la gente y parece una chichera Se nota a un bebé pide que trajo usted mucha barra No fue porque traje barra, ni tampoco la he comprado Pero soy un antioqueño que soy muy buen educado Usted es muy buen educado, quien educado es usted En la cara y lo pequeño Héctor Mario se le ve En la cara se me ve, y ahora que estás contestando Más que aquí tú está usted, pero le voy enseñando Miren las flores de aquí, me las trajeron temprano Para adornar tu tumba y allí enterraré este lado Yo estoy tirando las flores que representan que eres Pero son las de allá abajo, las flores de estas mujeres Las flores de estas mujeres, ay yo le digo que sí Pero los no pacto armario me las mandaron a mí Me las mandaron a usted, muy bueno que estés en mi tumba Y ojalá que alguna flor deshaciese de mi tumba Estas sí te las mandaron, porque es que fue necesario Esas que son como un lazo para ahorcar a Héctor Mario Ay para ahorcar a Héctor Mario, o para ahorcar a Miguel Para ahorcar a que arraspilla, necesitamos clavel Y para que un clavel, que respuesta tan incierta Los claveles sí se llevan, pero es a las madres muertas Eso es según el color, tiene su equivocación Blancas para las madres muertas y rojas para la pasión Hoy ayer o arde las dos, según lo que usted explicó Pues mamá está medio muerta pensando en que gano yo Así también está la mía Y aunque usted ya me lo propia Y alguna rosita roja se la regalo a mi novia ¿Para qué viene a hablar de madres? Ay que troba tan pendeja Si a los 18 años le casas con otra vieja Contradición de la vida Que uno tiene que aguantar Que el ser que le da la vida Lo tenga uno que dejar Trobe, trobe compañero ¡Oh! ¡Para qué! ¡Cara Para! ¡Cara Para! La trova es inteligencia y a veces es un albur. Vamos a ver cómo lo hace este César Betancourt. Yo siempre lo he hecho bien, yo yo tengo la victoria. Oh, diga cómo me vio en la eliminatoria. Yo lo vi probando bien a todos sus compañeros, pero en la tanda conmigo hoy salía siendo puchero. Esa ya me la dijeron, échate verlos más buenos. Te quiere ganar el cielo, compadre, nuestros ajeros. Esa trova estuvo buena, eso es la verdad, bizcocho. Pero esa me la escuchaste, fue fue allá el 78. Y hablando de ese año, a Miguel yo le recocho. Hoy no hace la misma gracia quien suena el 78. Te voy a dar la razón, pero sin hacer teatro. Hoy otra gracia distinta, porque es el 84. Y fue en el 78, donde quedo de primero. Hoy lo manda pa'l segundo, porque soy espapuchero. Esto va a ser papuchero, este ya está chicaneando. Ya se está creyendo en rey, apenas se está empezando. Yo apenas estoy empezando, pero por si no sabía, es que cuando amanece, se ve como será el día. Se ve como será el día. Estuvo muy bueno el verso, porque desde el desayuno se ve lo que es el almuerzo. Pero es que yo soy muy pobre, y comida nunca toco. Y hoy no hubo desayuno, entonces almuerzo tampoco. ¡Qué pecado de puñeros! Aquí le contesto yo. Se vino pa' la final y ni siquiera almorzó. Pero porque tú almorcé, don Miguel no ha de esperar. Entonces déme comida pa' que me vea encortar. ¡Claro que le doy comida! ¡A este pobre muchachito! Apenas se acabe esto, a empanadas yo lo invito. ¡Que no sea en este parque! ¡Aunque no soy desconfiado! ¡Aquí todo lo que venden disquenal y adulterado! ¡Hombre puchero es tan malo! ¡Miren pues aquí el ultraje! Sabiendo que aquí la gente viene es para que trabaje. ¡Aquí todo lo que venden disquenal y adulterado! Pero si usted es una cosa que me parece muy boa que vinieron fue a vender y no a escuchar las drogas. ¡MJ, tenés razón! No las están escuchando, pero los que las escuchan ahorita les van comprando. ¡Vendedores ambulantes! ¡Sí que me causan dolor! ¡Se vienen a enriquecer a costillas del folclor! ¡No se ponga a criticar! ¡Puchero se suelmo y feo! ¡Y es por culpa del gobierno que haya tanto subempleo! ¡Vos hasta tenés razón! ¡Así es que a mí me parece! ¡Uno escoge hoy en día lo primero que atraviese! ¡Lo primero que atraviese! ¡No te lo voy a negar! ¡Lo importante es el negocio! ¡Solamente a trabajar! ¡A lo mejor si usted no trobará tan bastante o ahí estaría Miguel de Vendedor Ambulante. ¡Este puchero es el brujo! ¡Y yo me doy cuenta hoy que Vendedor Ambulante es lo que hace años hoy! ¡Y yo me doy cuenta hoy en día! ¡Vendedor Ambulante! ¡Es el vendedor Ambulante! ¡Es el trabajo de ustedes! ¡Y es que en esa pintica a la lengua uno lo ve! ¡Ahí suena la campana y termina la tanda! ¡En esta tanda de trovas solo se verá el chispero y estaremos ya gritando ¡Trobe! ¡Trobe compañero! ¡Buenas noches, carrasquillas! ¡Hagamos aquí un derroche! ¡Demóstrame que sos bueno como demostraste anoche! ¡Yo sí le demostré anoche que la trova me emociona! ¡Y hoy vine con dignidad a defender la corona! ¡A defender la corona! ¡Gordito se lo repito! ¡Si la tiene en la cabeza esta noche se la quito! ¡Yo no la tengo en la testa! ¡Entonces yo no lo arreglo! ¡Porque la corona mía yo la tengo en todo el pueblo! ¡Que la tiene en todo el pueblo! ¡Yo voy cogiendo experiencia! ¡Entonces si no la tiene son sueños de tu conciencia! ¡No son sueños de mi vida! ¡Son sueños de realidad! ¡Viné a defender los triunfos que hice en la anterioridad! ¡Si fue en la anterioridad! ¡Negrito de mis amores! ¡Usted ya está caducando y funcionando los mejores! ¡Él dice que soy caduco! ¡Soy un caduco, señor! ¡Soy un caduco, señor! ¡Pero el trago envejecido! ¡Ay, tiene sabor mejor! ¡Ay, tiene sabor mejor! ¡Y no se pongan complejos! ¡Si es que tiene buen sabor! ¡Será que usted ya es añejo! ¡Claro que yo soy añejo! Por ese tema me encauzo Y a mí si me quiere el pueblo Y se noten los aplausos Ya empezó a pedir aplausos Y ya empezó su velorio Anímese compañero que esto aquí no es un velorio Yo pido pues soy humilde Y aunque yo tenga más fama Reza el dicho popular Que el que no llora no mama Ay que bonita tonada La gente la está escuchando Y si haces lo que le gusta Entonces siga mamando Te voy a seguirte mamando Vos sos un negro vasallo Te voy a seguir mamando Pero es que es mamando gallo Mame negro lo que quieras No lo vendo y le perdono Que le ha deje de emberráqueme tu capica Marinconos No busque dobles sentidos Negro no sea ordinario Si viene con esas pruebas Váyase pa'l sanitario Yo me voy pa'l sanitario O me voy pa'l parroquia Es donde vulgaría es la picardía Una cosa es antioqueño Que tiene su picardía Y otra cosa ordinaria es Mezclada con grosería Lo que pasa mi gordito Es que estoy entretenido Me gusta picar los bravos Que se creen así creído Me gusta picar los bravos Y este bravo lo picó Yo soy un gallo de pelea Y se encarto usted con yo Ay, qué almuerzo tan barato Eso sí que no lo creo Orgullosos como usted Con gusto los pisoteo Con gusto los pisoteo A este negro yo le trobo O está soñando despierto O el negro se volvió bobo Ay, se vuelve a equivocar Y el trobo no le respeto Pero déjame bailando Que aún te lo veo muy quieto Yo no le voy a bailar No como cuento a este tipo O es que el negro se enfermó O pasó pa'l otro equipo Bueno, ahí somos la campana paisita En esta tanda seguro Se levantará un polvero Yo voy con fuerza a gritar Trobe, trobe, compañero Sí, los ricos también lloran Ay, los pobres se distraen Algo yo voy a notar Que los reyes también caen Que los reyes también caen Una troba se imagina Y ahí mismo la va diciendo El monito gelatina No me trate de monito No me tire tanto azote Porque entonces yo lo trato De escopeta con bigote Escopeta con bigote Este nuevo a mí me alegra Este es gelatina blanca Y la buena sí es la negra Es que la buena es la negra Y eso es por disimular Soy negro de nacimiento Pero me mandé blanquear El hombre ya está blanqueado Lo dijo en esa canción Y se ve que le hizo falta Mal de un bulto de almidón Eso no fue almidón Usted está entendiendo mal Eso lo hizo mi papá Fue con tres bultos de cal Fue con tres bultos de cal Con esta troba se arropó Y fue tan duro el trabajo Que se le acabó el isopo Es que no se le ha acabado Porque las de trovadores Tengo un hermano más grande Y ocho hermanos menos O sea que ya son diez La troba me satisface Contésteme gelatina Ay, ¿su papa qué más hace? Él cuando le queda tiempo Se va a poner en la esquina Y cuando le sobra más Se va donde la vecina Él cuando le queda tiempo Se va donde la vecina O sea que en Marinilla Hay más de una gelatina Él cuando le queda tiempo Hombre, 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 hombre Allá fue donde nació Este tan famoso nombre Este tan famoso nombre Y no es por echar carreta Que se hacía en la gelatina ¿Cómo será pues la horqueta? Yo voy a bolearte el tema Mi querido trovador Creo que eres Miguel Ángel Aquel famoso pintor Yo nunca he sido pintor Aunque me llame Miguel Tan solo tengo una hija Producto de mi pincel Yo sí que soy un pintor Pinto con mi corazón Siempre me imagino Cuáles Esa es mi imaginación Esa es mi imaginación Gelatina no de cova Yo me llamo Miguel Ángel Y soy pintor de la trova Es que usted pinta la trova Mas no la pinta divina La pinta por veinte pesos Por ahí en cualquier esquina Por ahí en cualquier esquina Pero hago honor a la raza Que en latina yo soy pobre Y el pobre por todo pasa El pobre por todo pasa Ay no me la va a aplicar Ni crea que gana aquí Con un dicho popular Es un dicho popular Lo digo por estos lares Es que la trova se basa En los dichos populares La trova en eso se basa Eso sí que es la verdad Es la imaginación Y un poco de realidad Un poco en la realidad Sin cometer adulterio El peco mamando gallo Ya lo tengo ahí bien serio No es porque usted me tenga Y no me haga ese frío No es porque usted me tenga Es que ese es el gusto mío Es que ese es el gusto Sí, yo Cualquiera se lo imagina La cosa de pudo fea Se emperriendo gelatina Mire que toda la gente Va a empezar a aplaudir Y un abajo a Miguel Ángel Es lo que van a decir Nadie está hablando muy bien La trova no fue de pendeja Pero no será egoísta Que eso es para la pareja De carril Munera y Ruana Y este triple montañero Con acento Paisa Diga Prove Prove Compañero Viva Antioquia Montañera Digamos con optimismo Que es una raza de raca Y cuna del repentismo Y cuna del repentismo Hombre aquí en el festival Se enfrentan a hacer la vida Y es con la nacional Aquí no hay universales Tampoco universitarios Aquí hay dos troveros grandes Muy buenos y necesarios Muy buenos y necesarios Por lo dijiste muy mal Y son universitarios Que están en el festival Usted es de la nacional Usted es un universitario Que para ganar en trova Dice que son proletarios Yo no he dicho hermano eso Pero si quiere le explico Es que le da sin mijito Ese es el senado el rico Allá estudiamos los ricos Los que somos por la herencia Y los ricos en devoros Y ricos de inteligencia No creo la inteligencia Aunque vos sos la excepción Allá compran pues con plata Hay toda una profesión Pero es un sitio muy bueno Que jamás entraría a quiebra Y ustedes ganan de pluma Pero es a punta de piedra Pero es a punta de piedra Y yo le quiero explicar Tenemos tiempo en la mano Pa' tirar y pa' estudiar En cambio el ganador de afil Se saca de inteligencia Pero ya en la nacional Es con gritos y violencia Es con gritos y violencia Mas no se siente feliz Porque siempre protestamos Los problemas del país Y yo también los protesto Es por malo que te explico Pero no seas honesto No venga a decirme rico Yo nunca le he dicho rico Claro que usted se imagina Soy rico en inteligencia Y hasta rico en vitaminas Soy rico en vitaminas Me parece muy bonito Porque fuera de trovero Soy caseto ni gordito Soy caseto ni gordito Y mirándolo yo igual Como se veía este borjito Allá hombre en el nacional Yo me he quedado muy querido Por él en el nacional Me agarró con Héctor Mario De pronto en un festival Y usted dijo que era rico Imagínese el que se arro Allá estudian pobres ricos A pata y también en carro No quiero a la policía La cárcel es un infierno Aunque tú no seas tan pobre Tampoco quiero el gobierno Usted no quiere al gobierno Entonces está equivocado Hay como buen ciudadano Debe querer a su estado Al estado si lo quiero Pero hay otra cosa que hay Una cosa es el estado Y otra es aquel turbay Una cosa es el estado Claro se está equivocando Y otra cosa que rasquilla Lo que están gobernando Cuando yo le era turbay No era problema tuyo Porque es que se fue el padrino De la mafia y el chanchullo De la mafia y el chanchullo Pero tiene más destreza ¿Qué opina del emisario? Es el rey de las promesas Es el rey de las promesas Por eso es que yo no peco Pero apenas va limpiando Lo es el pollo culejo Lo es el pollo culejo Y en términos generales Ahí vienen a ser los mismos Códicos y liberales Eso viene a ser lo mismo Los mismos en otros puestos Canchulleros y derrandos Burocratas deshonestos Este Jorge habla muy bien No lo noto hombre tan mal Como para agitaros Llevanlo a la nacional Bueno, ahí termina la tanda Héctor Mario, el pibe de oro Y Jorge Carrasquilla González Centésimo Festival Nacional de la Trova Paisita Que la trova Vuelve hoy Por fantásticos senderos Arranquese San Augusto Prove Prove compañero Va a seguir con la labor Que me encuentro en este día Como me irá con el negro Alejandro y yo no ría Alejandro, esta gajera Si quieres te lo repito Arranqueme como quieras Si lo crees muy fácil esto Con usted es muy fácil esto Alejandro, esta gajera Porque la disciplina Es que ha gasto las baterías Yo aquí no he gastado nada Yo aquí no he gastado nada Y la gente está tranquila Hasta el cinema Porque hoy me cambia las pilas Hoy apenas no estoy viendo Que Alejandro bailaba Por eso era que anoche Ay, yo tal mal lo escuchaba Él me estaba escuchando Y escuchaba el festival Pero pongase presente Si es que usted me ve tan mal Yo lo estoy viendo muy mal Oh mi querido paisano Y es que aquí les presento Y es que aquí les presento Es de otra volta Colombiano Mucho gusto Me presento Mirá donde se me trabaja No sean tan optimistas Yo les estoy dando ventana Que él me está dando ventana Siendo la equivocación Pa' cuando acabe la tanda No hago cambiar de opinión Eso creíste muy seguro Que eso no sé Si yo soy de otra volta Ustedes presentan Pero no sé Este día se envió otra volta Después de una disfrazada Fue que se puso una barba Y se pegó una bronceada Yo le aplaudo a su sorpresa Que la gente no complace La gente también no con esa Los niños no les nacen A los niños no les nacen Pero que se puede hacer Y es que una barba también No me dejaba crecer No me dejaba crecer Que estaba muy emocionado Tal vez soñó con el mismo Que estaba aquí recostado Que estaba aquí recostado Yo no le doy mi dominio Y se parecía corina Del planeta de los niños A mí sí que tiene el azul Y yo que soy para grande Es que yo soy un modelo Con la cola por delante Cuando uno mira a Alejandro ¿Cómo se mueve el rico? ¿Cómo se mueve el rico? ¿Tiene la cuenta que el hombre Que verdad viene el amigo? Eso es cierto, compañero Y yo no estoy asustado Los negros con el color Y unos que están acabados Yo puedo estar acabado Pero vaya a troba tampoco va Yo acabo de figura Usted ha acabado en la troba Me han visto a estos niños Que vienen con los palestros Y hablando musicalmente Y no conocen mi instrumento Yo siempre me estoy sonriendo Te metiste en la vela acá Pero no me los instrumentos De carita igual Yo le hablo de la carita No me quitan pelotón Yo sé que el instrumento Es instrumento Es percusión Eso sí que está bonito Los huevos son percusión Y con los buenos cantantes Al comparte un acordeón Al comparte un acordeón No se equivoca ninguno Así se llama tambor Y en la costa con uno Y en la costa con uno Eso sí que es la verdad acá Que los que llaman el guido Y otros llaman guaya Y los tambores son finos Y el oído se entretienen Y si hace con cueva negro Así como el que usted tiene ¡Eso es una cita negra! ¡Espérense lo que es que yo! ¡Tiene que ser suavecito Como su piel que es que yo! ¡Espérense lo que es que yo! ¡Espérense lo que es que yo! Gracias.